Música Muy buenas a todos Aquí tenemos uno de mis caillus del juego de Pacific Rim Extinción Juego de batallas Inspirado completamente en las películas de Pacific Rim Este caillu es de la primera película, si no recuerdo mal vale Es un caillu de categoría 4 en el juego, vale y pues tiene una forma pues no sé qué deciros por la habilidad que sé que tiene pues sería un gusano pero esto no es un gusano esto parece una garrapata gigante vale tiene una forma, una cabeza así como con forma pues como si fuera un objeto cortante o vale, unos colmillos ahí muy grandes vale, es un caillo de categoría 4 como veis como veis yo pinto las peanas en dos partes para que se vea claramente el arco frontal y el arco trasero vale, y no haya dudas a la hora de jugar en los tableros porque claro, el fondo de las peanas eran grises y el tablero el tablero de juego básico es gris en casi todos sus tonos entonces claro se confundía, solamente tenemos aquí lo que es el nombre de la figura marcado o una muesca el cherno alfa que parece un poquito más grande un poco más alto vale pero es de la segunda oleada de figuras que hicieron llegaron a desarrollar una tercera oleada pero solamente está para para impresión en 3D para que puedes descargar las fichas en PDF con los datos y sacártelas tú en papel y luego las figuras en 3D vale, de la tercera oleada que son bastante chulas también pero bueno, te las tienes que hacer tú esta es de la primera y segunda oleada estas son de la segunda oleada que es cherno alfa y este es hakuya que es de los originales los originales aunque es curioso porque la primera fase del juego no eran todos Kaiju y Jaegers de la primera película sino que era la mayoría de la segunda pero bueno aquí tenemos la hoja de control vale donde tenemos eh... sus datos vale su movimiento que es 2 habilidad que es 3 daño que es 3 y defensa que es 5 con ataque atacaría con 6 dados con defensa con 8 tiene número 4 de despliegue y es un Kaiju de de categoría 4 puede recibir hasta 4 daños vale 3 de furia 2 de Kaiju azul poquito Kaiju azul tiene vale y vayamos por ejemplo primero por las fichas de mutaciones solo tiene una de ataque brutal si destruye un Jaeger o un edificio recupera el máximo de furia vale en el juego cada vez que destruye un edificio puede recuperar todos los Kaiju pueden recuperar un punto osea el Kaiju que destruye el edificio recupera un punto de furia en este caso recupera todo y si encima destruye si en vez de un edificio es un Jaeger pues también y luego tiene 2 defensivos rugido y ensordecedor cuando ganas furia como resultado de una carta de acción de furia lanza onda de combate si obtienes una activación puedes forzar a un Jaeger a corto alcance a devolver una carta de acción boca arriba a su mano ostras vale esta no la había leído si obtienes uno o más resultados de activación cuando defiendes puedes hacer un giro por cada resultado de activación wow reactivo esto es muy interesante porque es muy interesante porque ahora vamos a ir a las cartas de acción este Kaiju tiene una pequeña limitación y es que solo puede realizar ataques cuerpo a cuerpo ahora lo vamos a ver aquí tenemos la primera que sería un golpe de cola espinosa cuesta 1 de furia y realiza un ataque cuerpo a cuerpo vale este ataque solo puede hacerse por su arco trasero pero los objetivos solo pueden añadir un máximo de 2 de su armadura para defenderse de este ataque wow 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 llave poderosa mientras llave poderosa está en juego tienes 2 de armadura llave poderosa permanece boca arriba del juego hasta el final de la ronda si Hakui ya sufre daños mientras llave poderosa está en juego esta carta se descarta a cambio de de todo el daño que haya sufrido una carta muy interesante golpe de desafío otro ataque cuerpo a cuerpo antes de atacar puedes gastar 1 de furia para ganar 1 de poder para este ataque o 4 de poder si estás atacando un edificio vale aquí es un destructor de edificios reflejos defensivos reflejos defensivos es una acción táctica vale reflejos defensivos mientras está en juego obtienes un más 1 de armadura vale es bastante interesante una carta básica de furia para ganar toda la furia o bien correr ya sabéis que al final de la acción de correr si te trabas con un enemigo realizas un combate cuerpo a cuerpo y la más interesante de este personajillo de este callu que cuesta un callu azul es enterrarse eh sacas a Hakuya del terreno de juego una vez activas la figura vale y esta carta está en juego mientras esté en juego Hakuya está fuera del área de combate cada vez que Hakuya es activado lanzas dos dados de combate si es éxito sitúa a Hakuya en cualquier hexágono del área de combate y finaliza su activación vale imagino que si no tienes éxito con esos dados pues la activación de Hakuya sería de la forma habitual en uno de los bordes del escenario a X hexágonos mínimo de distancia de los Jaegels o lo que sea en cada escenario pero si obtienes éxito pues lo puedes poner por ejemplo en el arco trasero vale de cualquier figura enemiga vale y remitarle por poner un ejemplo y además tiene la ventaja de que cuando termina su activación vale esto sí que ya es interpretativo vale yo he interpretado esa es mi opinión vale que esta carta tiene juego vale en un turno y en el siguiente turno que sea posible activar a Hakuya vale aparece otra carta en juego que elige el jugador que maneja a Hakuya y entonces tira los dados para ver si sale vale y si sale aparecería en juego con otra carta de acción vale es un Kaiju de categoría 4 y y